Tiramos tres monedas. Calcula. La probabilidad de que salgan cero caras. Una cara. Dos caras. Y tres caras. Vamos a hacer un arbolito de probabilidad. Arbolito. La probabilidad de que salga cara es un medio y de que salga cruz es un medio. Vuelvo a tirar la moneda. Los experimentos son independientes. Porque no depende lo que salga en la segunda de lo que salga en la primera. ¿Sí o no? O depende. Da igual. Como si coges otra moneda, da igual. A no ser que la moneda esté cargada de alguna manera. Esta es la primera tirada. Esta es la segunda. Y la tercera. Sería cara un medio, cruz un medio. Cara un medio, cruz un medio. Cara un medio, cruz un medio. Y cara un medio, cruz un medio. Entonces, aquí te sale cara, cara, cara. Y la probabilidad es el producto de las tres. Un medio por un medio por un medio, un octavo. Cara, cara, cruz. También es un octavo. Cara, cruz, cara. También es un octavo. Cara, cruz, cruz. Un octavo. Cruz, cara, cara. Un octavo. Cruz, cara, cruz. Un octavo. Cruz, cruz, cara. Un octavo. Y cruz, cruz, cruz. X, X, X. Bonita película. Un octavo. De ahí. ¿Cuántas veces salen cero caras? Vamos a ponerlo todo junto. Cara, cruz, cara, cruz. Cara, cruz, cara, cruz. Cara, cara, cruz, cruz. Cara, cara, cruz, cruz. Cara, 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 cruz, 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 cruz. La probabilidad de cada uno de esos sucesos es un octavo. ¿En cuántas no hay ninguna cara? En una. En una. Entonces, la probabilidad de que salga una cara es un octavo más un octavo más un octavo. Tres octavos. ¿De que salgan dos caras? ¿De que salgan dos caras? ¿De que salgan dos caras? Dos caras. Esta, esta y esta. También es tres de ocho. Y de que salgan tres caras, solo hay una, que es esta, un octavo. Si os fijáis, la suma de todas las probabilidades es uno. Porque no puede salir otra cosa distinta. No pueden salir cuatro caras, no pueden salir cinco. Bueno, pues esto que acabamos de hacer se da en primero de bachillerato y se llama distribución binomial. ¿Lo ves difícil o no? Yo no. Es fácil. Esto es muy fácil. ¿Eh? Yo no me tengo.